En este vídeo tenemos una estufa que adquirimos en un depósito de fierro viejo y el objetivo es poder restaurarla en su totalidad y cambiar las piezas necesarias para así darle una segunda oportunidad de uso. Así que te invito a que me acompañes en este proyecto de restauración, pero antes de eso quiero decirte que este vídeo está patrocinado por la marca WD40 Company México. Este producto multiusos es altamente flamable, por lo que debemos evitar fumar durante su uso, así como mantenerlo alejado del calor, chispas, mecheros y flamas. Mantener bien ventilada nuestra área de trabajo y usar guantes para evitar el contacto directo con nuestra piel, ya que puede causarnos algunas irritaciones. En la descripción de este vídeo te dejaré la ficha de seguridad de este producto y la página oficial de WD40 para que conozcas las diferentes aplicaciones y soluciones que sus productos nos ofrecen. Para esta restauración utilizaré WD40 producto multiusos en su presentación Easy Rich, el cual me ayudará a llegar a los lugares más incómodos gracias a su válvula flexible que me permite direccionar y aplicar el producto desde cualquier ángulo. Para iniciar con esta remodelación comenzaré retirando las perillas y quemadoras de la estufa. Limpiaré un poco el polvo de la cubierta metálica para aplicar WD40 producto multiusos a cada uno de los tornillos que la fijan. Esto me ayudará a retirarlos más fácilmente sin tener que dañarlos. Con ayuda de un destornillador voy retirando cada uno de los tornillos de fijación. Retiro el copete de la estufa para poder desmontar la cubierta metálica. En la parte trasera de la estufa desmontaré el cuadro de conexión de las bujías para desconectarlas y así poder retirarlas de la cubierta metálica de los quemadores. Levanto la cubierta para descubrir los tubos de gas que alimentan a los quemadores. Ahora, con ayuda del destornillador plano, quitaré los seguros que sujetan a cada una de las bujías a la cubierta metálica. Retiro cada una de las bujías y también la cubierta de los quemadores. Voy a abrir la puerta del horno para aplicar WD40 producto multiusos a los tornillos inferiores que sujetan la cubierta frontal de las perillas y poder retirarlos más fácilmente. Para retirar los tornillos frontales es necesario desmontar cada una de las perillas. Ahora sí, retiro la cubierta y desconecto los cables del interruptor de la chispa y también los del interruptor encargado de controlar la luz del horno. Voy a continuar aplicando un poco de producto multiusos a las tuercas de los tubos de los quemadores para retirarlos con mayor facilidad. Ahora voy a hacer lo mismo para retirar los tornillos que sujetan las válvulas del gas. Una vez que retiro todas las válvulas, continúo con el tubo principal del gas aplicando WD40 producto multiusos a los tornillos que lo fijan. Ahora voy a retirar la puerta del horno de la estufa. Para este modelo solo es cuestión de abrirla un poco y levantarla y automáticamente quedará desmontada. Retiro la parrilla del horno y el foco de iluminación. Ahora retiro el cable de alimentación eléctrica y el tornillo que conecta la tierra física. Aplico WD40 producto multiusos a todos los tornillos que sujetan la cubierta que protege el aislante térmico del horno. De igual forma, retiro los cables eléctricos de la chispa e iluminación del horno y la termocupla. De esta forma ya podré retirar la cubierta. Desconecto los cables del portalámpara para retirarlos. Ahora voy a desmontar la tapa del cajón que se encuentra debajo del horno, únicamente quitando los tornillos que fijan las bisagras. También voy a quitar los seguros y el eje de la parte inferior de las bisagras de la puerta del horno. A continuación, retiro cada uno de los tornillos que sujetan las cubiertas laterales de la estufa. Retiro una de las cubiertas laterales. Ahora retiraré el resorte que se encarga de tensar la bisagra, para de esta forma poder retirarla. Corto el alambre que sujeta el aislante térmico del horno y con mucho cuidado para no levantar demasiado polvo y evitar también su contacto con la piel y la ropa, ya que las pequeñas fibras pueden causarnos comezón e irritación en la piel. Para esta parte es ideal utilizar guantes y un cubrebocas. Voy retirando parte del aislante y desmonto la otra cubierta lateral para retirar la otra parte del aislante térmico. Continúo con el retiro del aislante y los bloques de hormigón en la parte trasera del horno. En el interior del horno, voy a retirar la cubierta del quemador y la charola del cajón inferior. Ahora retiro el quemador del horno junto con el cable de su bujía. Continúo retirando el tubo de gas del horno y de las cubiertas laterales del cajón inferior. De esta forma es como ha quedado solo la base metálica de la estufa y la cual seguiré desarmando, pero antes de eso voy a limpiar un poco los restos de fibra, pelusa y polvo que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Ahora sí continúo desmontando las láminas que conforman el horno, aplicando WD-40 producto multiusos a cada uno de los tornillos que lo fijan. Y de esta forma es como la estufa ha quedado completamente desmontada. Esto me permitirá poder darle una limpieza más profunda a cada una de las piezas. Ahora lo que voy a hacer es limpiar cada una de las piezas que conforman la estufa. Las piezas que se encuentran llenas de pelusa, tierra o polvo, las puedo limpiar únicamente utilizando agua y jabón y con un trapo de microfibra para secarlas. Mientras que las piezas que se encuentran sucias de grasa o cochambre, las iré limpiando con WD-40 producto multiusos ayudándome de su válvula Easy Rich que no solo me permite aplicarlo en un punto específico, sino que también puedo aplicarlo de manera uniforme y en áreas más grandes. Cada una de estas piezas las tallaré con una pequeña fibra de trastes y limpiaré el excedente con un trapo de microfibra. Algunas otras piezas serán necesario desarmarlas, como es el caso de la puerta del horno, el copete de la estufa e incluso la puerta del cajón inferior. Una vez que terminamos de limpiar cada una de las piezas que conforman la estufa, comenzaré con el armado. Para esto comenzaré armando la parte inferior del horno, atornillando las láminas laterales a su marco frontal. Posteriormente coloco las láminas que protegen a las bisagras de la puerta del horno. Continúo con la parte de la base de la estufa. Ahora le coloco las patas niveladoras y las atornillo al marco frontal. Coloco y atornillo la cubierta interior trasera del horno. Levanto la estufa y coloco la cubierta superior del horno y lo atornillo muy bien. Seguido de esto coloco las láminas laterales del cajón inferior del horno. Antes de colocar el aislante térmico, voy a colocar el tubo de gas que corresponde al horno. Coloco también el quemador y lo atornillo a la base. Continúo colocando la cubierta del quemador y lo atornillo. Posteriormente coloco el aislante térmico, asegurándome de cubrir completamente toda la parte exterior del horno y cortando el excedente con ayuda de un cúter. Me voy a ayudar de un alambre para fijar el aislante térmico, pero antes de eso tengo que colocar el aislante de la parte trasera del horno, colocando primero las piezas de hormigón que tenía previamente. Después de esto, ahora sí lo sujeto con un poco de alambre. Voy a descubrir la parte trasera del portalámpara del horno para poder conectar las terminales más adelante. Al momento de colocar la cubierta trasera, me aseguro de sacar el tubo de gas que alimenta al quemador del horno. Aplico un poco de WD-40 Producto Multibusos a las partes movibles de las bisagras del horno y las coloco, siguiendo el mismo procedimiento que hice al momento de retirarlas, es decir, introduciendo el brazo de la bisagra por la parte del marco frontal y después lo engancho con su respectivo resorte. También le aplico un poco de Producto Multibusos a estas partes movibles. Ahora coloco y atornillo la cubierta lateral de la estufa a la cubierta trasera. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento que en el otro lado de la estufa, colocando y fijando la bisagra con su respectivo resorte y atornillando su cubierta frontal. Coloco el resto de los tornillos de la parte frontal del marco y coloco también el seguro de ambas bisagras. De igual forma, le aplico Producto Multibusos. Al colocar la cubierta que protege el aislante térmico, me aseguro de colocar también la válvula del horno y la termocupla, que es la que se encarga de medir la temperatura en el interior del horno y el cual ayuda a cortar el suministro de gas en caso de que el horno se apague. Después de esto, ahora sí atornillo la cubierta, asegurándome de colocar la pequeña laminilla que fijará la cubierta de los quemadores. Continúo con la colocación de los cables de alimentación y los conecto al portal lámpara, tal y como se encontraban anteriormente. Continúo con la colocación del tubo de gas principal, que es la encargada de suministrar el flujo de gas a todos los quemadores. Ahora voy a colocar cada una de las válvulas de los quemadores, sustituyendo las que se encuentren dañadas. Aquí debo de tener cuidado de que la parte plana de las válvulas quede en la parte superior y es muy importante asegurarle de que el empaque de las válvulas y el de los tornillos de ficación cubran perfectamente el tubo de suministro de gas para evitar cualquier fuga. Continúo con la colocación de los tubos de gas de cada uno de los quemadores, de igual forma sustituyendo las piezas que se encuentran con un mayor daño o incluso sustituyendo la pieza completa. Aquí es muy importante asegurarse de que las piezas nuevas sean compatibles con las piezas que estamos retirando. Si en tu caso quieres hacer la limpieza de estas piezas, en la parte superior derecha te estaré dejando una etiqueta explicando su procedimiento. Si vas a colocar tubos nuevos y estas tienen una pequeña variación, puedes ajustarlos y doblarlos un poco y con mucho cuidado para no romperlos. Fijamos los tubos de las válvulas apretándolas muy bien para evitar cualquier fuga. Para esto último voy a colocar todas las válvulas en la posición de apagado y voy a colocar de forma provisional un tanque de gas. Abro cada una de las válvulas tapando la salida de los quemadores y colocando un poco de agua jabonosa en las conexiones de los tubos. Si notamos que se inflan algunas burbujas significa que tenemos una pequeña fuga y en este caso se debe reajustar o apretar más la pieza. Incluso si el problema persiste, se puede utilizar un poco de cinta teflón. Una vez que me aseguro de que no existe ninguna fuga de gas, coloco la cubierta frontal de las perillas y conecto los cables del encendido de la chispa y del encendido de la lámpara del horno con sus respectivos interruptores. Posteriormente coloco la cubierta y la atornillo tanto de la parte frontal como de la parte inferior. Y seguido de esto coloco las nuevas perillas. Ahora coloco los pequeños ganchos que se encargarán de fijar la cubierta de los quemadores. Continúo colocando los tubos reguladores del aire de los quemadores a los tubos de aluminio, apretándolas con unas pinzas o alicates. Antes de fijar la cubierta de los quemadores, es necesario colocar las bujías, que son las que se encargan de provocar la chispa y el encendido de los quemadores. Colocamos estas bujías y las fijamos con sus respectivos seguros. Direcciono los cables hacia el tablero de conexiones y coloco la cubierta. Atornillo esta última cuidando de fijarlos a los puentes de cada uno de los quemadores. Conecto todos los cables de las bujías al tablero de conexiones, conectando también los cables del encendido de la chispa y de la iluminación del horno y los cables de alimentación hacia la red eléctrica. Ahora fijo la base del tablero de conexiones en su respectivo lugar. También conecto y coloco el cable de la alimentación eléctrica junto con el cable de tierra, el cual se conecta a la cubierta trasera de la estufa, esto para evitar recibir alguna descarga al momento de utilizar la estufa con las manos húmedas o mojadas. Conecto la estufa a la red eléctrica y coloco los quemadores para revisar que las bujías provoquen la chispa al momento de presionar su interruptor. Revisto también el encendido del foco del horno. Después de colocar la cubierta, coloco el copete de la estufa, únicamente colocándola sobre los rieles de la parte trasera. Esta no requiere ir atornillada. Ahora coloco cada una de las parrillas de la estufa. A continuación voy a montar la tapa del cajón inferior de la estufa y colocar su charola. Por último, solo me resta colocar la puerta del horno y para esto es necesario abrir un poco las bisagras e introducirlos dentro de las ranuras que se encuentran en la parte inferior de la puerta. Y con esto ya ha quedado terminada la restauración de esta estufa que originalmente adquirí en un depósito de fierro viejo y el cual ahora podemos darle una segunda oportunidad de uso cambiando solo algunas piezas dañadas y reparando el resto. Si el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares, de esta forma me apoyas a seguir creando contenido que pueda ayudar a las demás personas. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise de los nuevos videos que vayas subiendo. Si tienes alguna estufa cuyos quemadores no encienden o que humean las ollas o sartenes, te estaré dejando el siguiente video en donde explico su reparación paso a paso. Recuerda que en la descripción de este video encontrarás la ficha de seguridad del WD40 y su página oficial para que conozcas las más de 2.000 diferentes aplicaciones y soluciones que sus productos nos ofrecen. Por mi parte fue todo y nos vemos en un siguiente video. Saludos.